No te asustes en decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Si hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Soy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Disfrutemos que la vida nos unió Sin tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Oh, yeah, oh Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo conmigo si quisieras andar conmigo si quisieras si quisieras andar conmigo si quisieras